Los habitantes del barrio La Paz se unen para organizar un bingo comunitario con el objetivo de colaborar a esta abuelita que sufre una grave enfermedad que no le permite comer adecuadamente. Pido la colaboración a la gente que allá en sus casas que tengan guardadito en sure porque esto María no puede comer la comida que todos comemos, ella tiene que comer en sure porque la enfermedad que tiene en la garganta no le permite pasar los alimentos, entonces le pedimos la colaboración. La comunidad pide la colaboración de todos los habitantes del puerto petrolero a que se solidaricen con regalos u otras contribuciones para poder llevar a buen fin la actividad que se realizará mañana 18 de agosto. Invitar a toda la gente linda de Barranca Bermeja para que mañana se acerque a un bingo solidario que le estamos organizando a nuestra compañera María, está muy enfermita, tiene un tumor acá en la garganta como pueden ver y ella necesita unos cuidados especiales, entonces estamos pidiendo la colaboración de toda la gente que necesite que nos colabore con regalitos, que vayan a comer su sancochito, vamos a estar todo el día en actividades para promocionarla y ayudarle a nuestra compañera. Bingo se va a realizar en La Paz, en la Escuela de La Paz con mucho gusto, a partir de las 9 de la mañana estaremos allá con ella haciendo el bingo solidario. Las personas que deseen aportar a esta actividad se pueden acercar a la Escuela del Barrio La Paz o pueden llamar al 321-212-1622.